La tarde de hoy fue hallado el cuerpo de nuestro compañero Erley, fue hallado sin vida, enterrado en una fosa común. En este momento se está haciendo la labor de desentierro del cuerpo y la identificación del mismo. Y pues por parte de los familiares luego vendría la identificación legal del cuerpo y pues está en alto grado de descomposición. Luego de todo este procedimiento se trasladará hasta el municipio de Santa Rosa para darle cristiana sepultura. Pues informamos esto de la opinión pública que es muy lamentable que un joven haya sido asesinado de esta manera sin tener nada que ver con un conflicto que nos está corroyendo a todos en el país. Muy lamentable la situación, pero hay que difundir el mensaje y ya el compañero no está desaparecido, fue encontrado sin vida en una fosa común. Gracias. 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 Gracias.